Música TVGAPI, el primer canal de noticias por internet Camilo, pues para que nos comente, ya estamos en plena recta final de este año Viene la temporada fuerte de Navidad y fiestas de fin de año, licenciado ¿Cómo esperan que les vayan en cuanto a ventas, tomando en cuenta que el año ha sido difícil por la crisis? Bueno, eso nadie lo vamos a negar, ha sido una situación económica muy complicada lo que va del año Este fin de año estamos esperando que se vaya a llevar a cabo una derrama económica Estamos hablando de aguinaldos, de fondos de ahorro, de vacaciones Y bueno, creemos que se va a dar una derrama económica, no como años anteriores Y esto no viene a sanear la situación de la crisis económica que hemos estado pasando Pero si se va a dar y esperemos una derrama económica en esta época Para que de alguna manera, pues los comercios, sobre todo las micro, pequeñas y medianas empresas Puedan tener recursos para poder cubrir los compromisos de fin de año En cuanto a lo que se refiere a la actividad comercial, licenciado, por ejemplo la rama hotelera ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tanto les ha afectado? No, realmente es muy complicado a la situación que ha vivido el ramo hotelero Yo creo que haciendo ya un análisis, no creo que rebasemos el 50% de ocupación en promedio de la ciudad de Reynosa Y eso es muy preocupante Aparte, déjame les comento que a partir de mediados de diciembre hasta mediados de febrero Básicamente son como 60 días en que es una época de, viene siendo nuestra temporada baja Entonces se va a complicar más la situación Estamos confiando en que las empresas puedan tener mejores y más amplios presupuestos para el próximo año Y que eso a su vez se vea reflejado en las derramas económicas en la cuestión de servicios de turismo Ustedes como empresarios de la rama turística no han accedido a créditos de apoyo, de rescate Como lo anunció el gobierno federal Fíjate que tuvimos toda la hotelería y el ramo restaurantero De hecho su servidor fue uno de los que estuvo convocando Y tuvimos una reunión muy amplia con Nacional Financiera y Bancomex Y mira, en el escritorio nos hicieron unos programas muy bonitos Unos créditos muy buenos Pero hasta el momento no se ha podido concretar ninguno Y vuelves a lo mismo Ellos están buscando excelentes clientes para poderles gastar dinero La situación es que si tú eres un excelente empresario y que te sobra el dinero No estarías solicitando un crédito Yo creo que ahorita muchas empresas en cuestión de servicios y turismo Están requiriendo los financiamientos que tanto han anunciado Pero no se han podido aplicar debido a tanto requisito y burocratismo que están haciendo Eso sí, vienen, te platican, te plantean, te dan folletos Y hasta ahí queda Pero no hemos aterrizado nada Y la realidad es que no ha dado ningún apoyo el gobierno federal De tantos programas que han anunciado Y lo mismo sucede con la banca privada Que no financia ya proyectos No, la banca privada está muy restringida ahorita con los créditos Los están revisando muy, muy con mucha lupa Y bueno, aparte de que ya traen ahorita una cartera vencida muy amplia Por la recesión económica que se ha dado en todo el país Y de igual forma lo que viene siendo las tarjetas de crédito Entonces ellos como iniciativa privada también Pues están cuidando su negocio Aquí el que deben inyectar los recursos más fuertes Es el gobierno federal a través de los programas Y a través de la banca de primer piso Y ellos estoy seguro que podrían responder El hecho es que hasta el momento Ni la banca privada ni el gobierno federal Ha podido responder a las necesidades de lo que viene siendo el servicio de turismo ¡Gracias!